En el Estadio Arena se enfrentaba La Farola frente a Ñupi. Por el lado de La Farola, Luciano Atanos, Jonathan Gómez, Emanuel Vera, Marcelo Vera, Mauro Vera y Lucas Verón. Por el lado de Ñupi, Brian Vargas, Leandro Gómez, Maximiliano Sosa, Adrián Amar y Brian Bifrón. Si uno pensaba en la previa, creía que Ñupi iba a tener ventaja frente a La Farola por lo que habían demostrado en las primeras fechas. Y por el antecedente de un equipo como Ñupi que tiene pasado en los torneos de ya. Pero hay veces que lo que uno prepara y piensa se termina desvaneciendo tan solo con el pitazo del árbitro. Y cuando empieza a girar la pelota y este fue el caso porque la suerte también juega y jugó a favor del equipo de La Farola. Porque a Ñupi le fallaron jugadores fundamentales como Tapia y Torres y no pudieron lograr ese funcionamiento colectivo que habían mostrado en las primeras dos fechas. Y esto terminó haciendo que La Farola sea grande, que empiece a crecer en su fútbol y sobre todo que tenga una efectividad abismal cada vez que visitaba el arco del equipo de Ñupi. A pesar de todo esto, intentó el conjunto de Ñupi de la mano de Brian Vargas, pero no terminó alcanzando. Por eso La Farola se lleva sus primeros tres puntos. Resultado final, 8 a 4, ganó La Farola. Para ellos convirtieron en cuatro oportunidades la figura del partido de Manuel Vera, dos de Luciano Atanos, uno de Mauro Vera y uno de Lucas Verón. Por el lado de Ñupi, quien convirtió a los cuatro tantos fue Brian Vargas. Gracias. 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 Gracias.